Román Perpillagrao era un economista muy interesante, de origen catalán, pero que se había establecido en Valencia al servicio del Club de la Naranja. En materia de exportación de naranja lo sabía todo. Y este hombre fue miembro, cuando se dio el Consejo de Economía, uno de los miembros. Pero le quitaron el sueldo de Consejero de Economía y se fue todo el diablo. Hasta yo se lo arreglé, eso lo sabe muy bien Belarde, que fue el que me indicó que este hombre podía pasar hasta hambre. Le invitamos a cenar, nos dio detalles. Carmen Valdín de Las Caleras, sí, trabajó también con los de Internacional y estaba muy puesta en eso. Fue la primera chica que hubo el instituto, que se movió, etcétera. Marcino Oreja Aguirre, que fue subsegretario y luego en ministros exteriores. Era un hombre interesante por todos los conceptos. Y al que veo, sobre todo en la Academia de Ciencias Morales y Policías de la Guerra Secretario. Su padre fue asesinado en la preguerra nuestra, cuando empezó ya a tirarse tiros en la República. Fue uno de los primeros asesinados en el País Vasco que hizo hacer una labor constructiva y él ha heredado toda esa responsabilidad. Y le ha hecho frente haciendo una buena labor. Fue discípulo directo de Castilla, secretario y luego ministro de Asuntos Exteriores. Y yo creo que lo ha hecho muy bien. Jaime Belarde. Jaime Belarde. Ya, yo sé que a través de él, de alguna manera, de su presencia histórica, nos hemos conocido, pero yo sé lo que estamos teniendo.